En el humilde distrito limeño de San Juan de Miraflores, hace días que Justin Ángeles vive sin agua. Su vecino hace artimañas dentro de un cubo para limpiarse con un vaso. Y a pocos metros, otro niño se cepilla los dientes milimetrando las gotas que suelta el único grifo que tiene en casa. En ese polvoriento rincón de la periferia de Lima, el agua no cae del cielo. Con suerte, los vecinos consiguen llenar sus tanques una vez cada 15 días y lo hacen a expensas del aguatero, el camión cisterna que sube el empinado y árido terreno del cerro que alberga sus rudimentarias casas de Machembrado. A pesar de ser el octavo país del mundo con mayor abundancia de agua, la escasez de este recurso afecta a más de 7 millones de peruanos que carecen de redes de agua en sus domicilios. En el asentamiento humano Fronteras Unidas vive Berta Zulcapoma, con su esposo y sus tres hijos, en una casa de piso de tierra y paredes de lámina. En su patio interior, esa mujer de 38 años almacena en más de una decena de cilindros el agua que de vez en cuando consigue el aguatero. El agua viene de vez en cuando, de vez en cuando, y así como quiere que nosotros nos cuidemos del COVID-19, de la pandemia. Más enfermedades hay en la pobreza, en los cerritos, ¿no? Porque nosotros quisiéramos cuidarnos, pero cuando no hay agua, por ejemplo, la gente rica, como tienen su agua, su ducha, su baño, ellos sí se cuidan, pero nosotros, la gente pobre, no podemos cuidarnos, sí padecemos del agua demasiado. Con esfuerzo para no desperdiciar ni una gota, Zulcapoma lava los platos, la ropa y llena los pequeños baldes que su familia usa para limpiar el silo y bañarse. Una vez sucia, el agua acaba arrojada en las calles de arena que rodean su domicilio, que como todos los de su zona, carece de desagüe. Y es que en este país el agua está en la selva donde nace y discurre el poderoso Amazonas, pero la mayor parte de la gente vive en la árida costa del Pacífico. Unos pagan mucho y otros demasiado poco. Así lo denunció en una entrevista a EFE, la directora ejecutiva de la ONG Acuafondo, Mariela Sánchez, quien sostuvo que en los acomodados distritos de la capital, el precio sigue siendo muy bajo a pesar de la amenaza silenciosa del agua. Bueno, efectivamente, en todo el Perú son más o menos entre 7 y 8 millones de habitantes los que no tienen agua. Y el Perú concentra un tercio de su población aproximadamente en Lima. Estamos hablando, en Lima tiene casi 10 millones de habitantes y en Lima son aproximadamente 2 millones de personas las que no cuentan con servicio. La falta de acceso al agua segura y al saneamiento básico condiciona la presencia de enfermedades, siendo la más representativa la diarrea, cuya prevalencia en niños menores de 5 años alcanzó el 11% en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.